El primer día Primavera es la mejor época, la tercera o cuarta semana de mayo No lo sabía cuando hice las reservaciones Carla, lamento hablarte aquí de negocios, pero hay algo sobre lo que necesito hablarte Está bien Iré a prepararte otra copa Querida, ¿podrías ponerle un poco más de jugo de naranja, por favor? Sí Carla, ese grupo Jacobi de electrónica, no puedo tratar con esa gente, son tan inconsistentes Una de dos, o son muy estúpidos o muy... Hola, Sally ¿Alguien podría entrar? Ya lo sé Vámonos de aquí No puedo Vamos, Ned mantendrá a Carla ocupado durante media hora Iremos a mi auto No puedo, debo preparar la copa de Carla ¿Por qué no lo haces desaparecer? Lo he estado pensando No sé si puede hacerlo Tienes que hacerlo No habrá una mejor oportunidad, debe ser mañana, Joe El primer día, ¿sabes lo que es eso? Sería el primer día de nuestro mundo Ya no tendríamos que escondernos, Joe Joe Te quiero No, Sally Conozco a Carl de años A él le di mi primera lección de golf No sé si pueda hacerlo Asesinará a un ser humano Carl no es un ser humano, es una máquina Sin corazón, ni pasión, ni nervios Todo lo perdió hace tiempo Todo le ha sido fácil Siempre ha tenido lo mejor incluyéndote a ti Y pasado mañana, todo será tuyo En especial, Joe Oigan, ¿qué están ustedes dos juntos planeando aquí, eh? Mañana Yo inicié a Godi ¿Quién podría presionar un poco? Sería estupendo Mira a quién encontré Hey, Joe Acabas de llegar ¿Acabas de llegar? Pero qué amigo, ¿y tu copa? Lo bebo, Carl, ya lo sabes Ah, está bien No lo necesitas No como estos pobres Sin presiones Solo un buen juego de golf Así de saludable eres un hombre con suerte, Joe Tal vez mañana tenga más El primer día Temporada de patos Pagué mil dólares por unirme a un club Y solo disparo unas cuantas veces al año Ah, querido Los fervos son gigantes Debemos despedirles ¿A qué hora sale el sol? Vamos A las seis Recógeme a las cuatro treinta Quiero estar ahí cuando suene la corneta Tengo un presentimiento sobre mañana Creo que será mi día de suerte El crimen perfecto es aquel del que nadie se entera cuando se comete A diario podemos tramar docenas de crímenes perfectos en nuestra mente Y no recibimos castigo Porque esos crímenes nunca se cometen Así es en nuestro mundo real Pero el homicidio, como una mala comida, siempre se repite Especialmente cuando el cuerpo afectado es parte de... La dimensión desconocida ¡Buenos días! Así que... Ya es de mañana, ¿eh? Vamos, viejo amigo Ya podemos irnos, todo está listo ¡Buenos días! Este... Este es un lugar increíble Es tan silencioso Es una buena extensión Lugar perfecto para cazar Aquí está bien, Joe Cuando vuelen hacia arriba Tendrán el sol en los ojos Me encanta esto Sabes, eres el único con quien puedo hacerlo Creo que eres mi único amigo Los que conozco y con los que negocio No son amigos Les gustaría haberme hundido Pero aquí solo... Nosotros Sin juego, sin dinero Sin futuro, sin pasado Solo el momento Precioso Ahí está la corneta Y ahí están los patos Hay muchos Hay muchos Mira cuántos Vamos, Joe Es tu turno No, no, no... No, no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llevaba mucho encima, siempre cargaba con muchas cosas y eso... ¡Eso lo hizo hundirse! Entiendo, ¿esta es su arma? No es de él. ¿Y la suya? Imagino que se hundió. Veremos si podemos recuperársela. No se moleste. No creo volver a cazar patos en mucho tiempo. Cálmese. ¡Qué bueno que lo alcancé! Recuperamos su arma. Sería una lástima perderla. Gracias. De nada. ¿Sally? ¿Estás aquí? ¡Papá! ¡Papi! ¡Papí! ¡Papá! Papá, mamá dice que no puedo ir al lugar de la demolición con los demás Aunque tú me hayas dado permiso Díselo, dile que tú me diste permiso Papi, ¿qué te afectaste esta mañana? Estúpidos tintoreros, les dije que no me plizaran los pantalones Y por supuesto que plizaran mis pantalones Estoy tan enojada que juro los mataría ¡Mami! ¡Mamá, mamá! ¡Oh no! ¿Cuántas galletas se han comido? No muchas ¿No se habrán acabado la caja? ¿Qué haces vestido así? ¿Cazarás patos en la piscina? ¿No te ha hablado, Lóguacir? ¿Ya escuchaste? ¿Sobre qué? Papá, ¿qué de la demolición de esta noche? Debo avisarles a los demás Joe, deja a tu padre en paz Ya te lo dije Puedes ir al cine, puedes ir a la biblioteca Pero no puedes ir al lugar de la demolición Punto Pero, mamá Nada de pero, si ahora sube a cambiarte Tú también, Gary La señora Diamond nos recogerá a las 6.30 ¡Vamos! No me gusta ir con la señora Diamond Ni modo, vamos Sally, algo terrible ha pasado No me des excusas, quiero que subas Y en dos minutos ya te estés bañando Debemos estar listos para las 7 de la noche Ya es tarde No me gusta, no me gusta ir con la Patricia Ponte tu camisa de seda y tu chaqueta gris. No sé qué está pasando aquí. Es maravilloso. Te prometo ser el mejor esposo y el mejor padre. No seas tonto, siempre me ha sido. No estoy de acuerdo contigo, Arthur. No veo que el mercado esté bajando. Y veo con optimismo el tercer y cuarto trimestre de este año. Pero si no hay ganancia, Joe. Cállate, Arthur. No sabes lo que estás diciendo. Maravillosa fiesta, Joe. Gracias, Nicole. ¿Cómo está tu copa, Aira? Muy buena, gracias. El ver está atrás de ti. Mi paciencia se acaba. Hablamos de un cuarto de millón de dólares en ventas por año y ni siquiera pueden responder a mis llamadas. Oye, tú eres experto en esa área. ¿No podrías ayudarme? Olvídalo. Esperaba que hablaras con Gordy y Nazariel. Sé que lo conocen muy bien. Más tarde. Joe, mira quién llegó. Carl, ¿cómo estás, viejo amigo? Acaba de llegar. Se le hizo tarde. ¿Acabas de llegar? ¿Te sirvo algo? Yo no bebo, Joe. A Carl no le gusta beber. No tiene presiones como todos nosotros. Miren qué hombre tan saludable. Todo gracias al golf. Es un hombre con mucha suerte. ¿No lo crees, Joe? Sí, claro. Bueno, tal vez mañana tú seas el de la suerte. Eso espero. ¿Y bien? ¿Te parece que te recoja a las 5.30? No. Ya sé, prefieres a las 4.30. Te gusta estar ahí cuando suena la corneta. Te diré algo, Joe. Tengo un presentimiento sobre esta cacería. Oh, ¿qué es que no sé lo que está pasando? ¡Oh! ¿Ya me lastimas? Un car desde hace varios años. ¿Yo y car? ¿Car Wilkinson? No, Sally, no. Celo de las lecciones de golf. También celo de la vereda por la cantera. Celo del motel Springfield sobre su departamento. Cuando yo salía, siempre lo iba a saber. No hablarás en serio. Esto es ridículo. Nunca te había visto tan, tan sincera, tan herida, tan sorprendida. No sabía que supieras mentir tan bien. Ah, eso es. Debes saber para haberlo podido engañar. Joe, ya basta. Me asustas. ¿Y no te asusta lo que planearon para mañana? Fue tu plan, ¿no es así? Y Carla ha estado de acuerdo. Pobre tonto. Pero temo que se llevará una gran sorpresa. Te juro que no ha sucedido nada entre Carl Wilkinson y yo. Nunca ha habido nada. Qué bueno. Entonces no te alterarás mañana que regreses uno. He esperado mucho tiempo. Mucho tiempo para esta noche. Ahora no tengo por qué apresurarme. Joe, no sé de dónde sacaste... ...esa tonta idea sobre Carl y Joe. No es cierto. Justo a tiempo. Recuerda que hubo un beso. Volveré en dos horas. Joe, no lo lastimes. Es inocente. Juro que es inocente. También la primera vez. Buenos días. Así que ya amaneció. Pague mil dólares para unirme a este club, ¿no es así? Sí. Bueno. Adelante, viejo amigo. Adelante. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Jo, y sostén que... ¡sostén que... ¡aqui, Joe! ¡Jo! ¡Jo! ¡Joe! ¡Joe! No pudo sostenerse. Era mi mejor amigo. Es una tragedia. ¿Joe? ¿Qué? ¿Qué sucede? Salí. Siéntate, por favor. Temo que... que es algo terrible. Es Joe. Ha muerto. Se ahogó, cayó por la borda, el peso le ganó y yo, yo, yo... le extendí mi escopeta, traté de salvarlo, pero no la sujetó y luego yo, yo... no pude hacer nada. Se... se ha ido. No... ¡Ay! ¡Qué bueno que lo fuiste tú! ¡No! No, no, no.